La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar en la liturgia de las horas 9 de abril del 2018 segunda semana de pascua solemnidad de la anunciación del señor hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno verbo de dios el sol de mediodía amable mensajero de tu rostro fecunda nuestra tierra y la hermosea como fuente de luz de vida y gozo más hermoso tu cuerpo que es pleroma del infinito amor jamás gastado y de ese mar sin fondo ni ribera la iglesia es tu pleroma continuado verbo de dios que reina sin fatiga que emerge es victorioso del trabajo reina dichoso tú que nos esperas mientras nosotros vamos caminando amén mirad la virgen ha concebido y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre en manuel aleluya antífona del salmo 122 el señor esperanza del pueblo a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia misericordia señor misericordia que estamos saciado de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 123 nuestro auxilio es el nombre del señor si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga israel si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén salmo 124 el señor vela por su pueblo los que confían en el señor son como el monte sion no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mirad la virgen ha concebido y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre en manuel aleluya lectura breve de la primera carta del apóstol san juan capítulo 4 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó y nos envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados aquí está la esclava del señor aleluya hágase en mí según tu palabra aleluya oremos señor dios nuestro que quisiste que tu verbo se hiciera hombre en el seno de la virgen maría concede a quienes proclamamos que nuestro redentor es realmente dios y hombre que lleguemos a ser partícipes de su naturaleza divina por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios queridos oyentes de hora con el corazón radio les doy la bendición en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y que el señor todopoderoso que ha resucitado nos fortalezca en este nuevo día en todas sus labores y alabemos le glorifiquemos con nuestras buenas acciones amén aleluya aleluya el señor resucitó les habla el padre boanerje ruiz de managua nicaragua